La conferencia es para informar de las actividades culturales que tenemos este fin de semana. Tenemos actividades tanto aquí en el Centro Cultural Ejército Melipal como en el Auditorio Municipal. Estamos contentos de que de a poco se están abriendo y flexibilizando las actividades. Eso nos permite ir programando en la agenda cuestiones que estábamos en un impas esperando la dinámica de esta situación epidemiológica. El tema de la vacunación y distintos DNU y resoluciones que han salido nos van permitiendo volver a una cierta normalidad en las actividades culturales, sobre todo en lo que tiene que ver con la presencialidad. Así que bueno, tenemos distintos eventos como les contaba aquí en el Centro Cultural Melipal para este viernes y sábado y también en el Auditorio Municipal con las últimas funciones de dos obras que se han estrenado hace poquito. Así que le voy a dar el pase a Enrique Castro, Director General de Cultura y Educación para poder hablar un poquito sobre estas actividades culturales. Buenos días a todos, ¿cómo están? En relación a lo que decía Damián, este fin de semana tenemos actividades en los dos espacios grandes de la Secretaría de Cultura, en el Centro Cultural Melipal y en Belgrano 330. Justamente en Belgrano vamos a tener todo lo que es teatro este fin de semana, una obra que se va a estrenar pronta, recién ahora, que los chicos después van a poder contar un poco sobre el proceso y de qué se trata, que es Romeo y Julieta de Bolsillo. Y está también Todo, que es una obra que ya se estrenó, que la vez pasada hicimos una conferencia y ahora es la última función que van a realizar. Y en el Centro Cultural Esquel Melipal vamos a tener el viernes un dúo de música, Nerias Filgueiras, que es un acústico, sale 600 pesos la entrada, empieza a las 20 horas y el sábado tenemos un acústico en Melipal que va a estar en el grupo Los Fogoneros a las 21 horas, las entradas se pueden retirar acá en Melipal a la tarde y en Belgrano 30 todo lo que tiene que ver con teatro. Y aprovecho esta oportunidad para remarcar y volver a invitar a toda la comunidad que participe del programa de fomento Cultura Presente, a las instituciones y a los hacedores y recordar que el 13 de septiembre finaliza la convocatoria. Así que ahora le voy a pasar la palabra a los chicos de teatro. Perdón, antes de pasar a los chicos, ¿con qué cantidad de público se van a poder llevar adelante estas actividades? Las actividades tienen que ver con el aforo de cada lugar en el auditorio, el aforo es de 90 personas. Como dije hoy justamente con otro medio, pido por favor a la gente que respete los lugares que están asignados, que no quiera correr las butacas que están canceladas porque tiene que ver con el distanciamiento y si no respetamos vamos a tener que cancelar los eventos. Entonces es responsabilidad de todos nosotros poder dar continuidad a la actividad cultural que no solo es una actividad de esparcimiento sino también es un trabajo para todos los artistas y los protocolos son los mismos, tapabocan toda la función, alcohol al ingresarse, toma la fiebre y bueno, acá en Melipare la capacidad es de 40 personas con el mismo procedimiento que auditorio tapabocan, higienización de manos y alcohol y respetando siempre el distanciamiento y las normas que son parte de nuestra cotidianidad ahora.